Sillo y los chicos pies Salta, 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 salta Saludos para Raúl Báez Para nuestros amigos de siempre Edu, Pato, Juanchi y Orlando Para Raúl Báez que cumple 7 años Saludos para Torella que el lunes cumpleaños Para el amigo Paloma, feliz cumpleaños, eh El problema no fallarte El problema es olvidarte El problema no es tu ausencia El problema es que te espero Para Ica, Ica y Canela El problema no es problema Para Jorge Alan El problema es que me duele Para Romina Fernández El problema no es que mientas ¿Y cómo dices? El problema es que te creo Para el amor de Uiquiri, Andrea Vallejos ¿Cómo? El problema no es que juez Saludos para el sobrino de Che El problema es que escondí Si me gustaste por ser libre ¿Quién soy yo para cambiarte? Si me quedé queriendo solo ¿Cómo hacer para obligarte? El problema es que el problema es que tú no sientas lo mismo Para dar auxilia ¿Cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrarle a las cenas los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? Es que el problema no es cambiarte Para amigo Leo El problema es que no quiero Para María, gracias a la sala de partes, abuelos y tíos, feliz cumpleaños Saludos para Dani, Ale y los chicos En el centro de la calle A los chicos En la impresora de España en el 1028 Para amigo Raúl, Toni, Ariel El problema no es que duela La buna brava El problema es que me gusta El problema no es el daño Para Víctor el chaqueño El problema son las huellas El problema no es lo que haces El problema es que lo olvido El problema no es que digas El problema no es que digas Para Víctor el quitar de Bajo de Beren ¿Cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barato? ¿Cómo encontrarle a las cenas los besos que no me diste? Para Laura ¿Cómo deshacerme de ti si no te tengo? Como alejarme de ti, si estás tan lejos Y es que el problema no es cambiarte Y como dice, dice, dice Hay problemas que no quiero Para ser invitadas y todos los señores Por siempre y para siempre Six Shows